El próximo miércoles el ministro Cristóbal Montoro dará explicaciones en el Congreso sobre la cadena de ceses y destituciones en la agencia tributaria. Hoy en el diario El Mundo saca pecho por su gestión en Hacienda y lo hace con un tono socarrón y deslenguado. Montoro dice que estamos saliendo de la crisis pese a lanterías que dicen algunos. Añade que el gobierno está operando bien abriendo en canal al paciente, o sea al país. El ministro está convencido de que el PP ganará las próximas elecciones y lo argumenta así. Los mercados no son gilipollas, se mueven por cifras, quieren un gobierno creíble y con capacidad. Lo difícil para el ministro Montoro es escapar del foco. Experto en generar polémica hasta en los corrillos. La última este viernes cuando justificó los ceses en la agencia tributaria porque dijo eran un nido de socialistas. Un error. Precisamente uno de sus peores tragos vino con la agencia tributaria y la equivocación en el DNI de la Infanta. Un error de procedimiento administrativo. Pocas veces hemos visto al ministro tan serio, más bien prodiga todo lo contrario. Decidme si es bueno sonreír o no. No, no, no. Pero hay veces que no ha podido reprimir la risa. Los socialistas no se atreve a hacer esto. No, no, señor ministro, ministro. Convenciendo a algunos expertos en España. Y es que si por algo destaca el ministro de Hacienda es por su desbordante optimismo. Se atisba es la salida del túnel de la crisis económica. El deterioro del mercado de trabajo está llegando a su fin. Tan positivo que en ocasiones ha dejado perplejo a los que le escuchaban. Que los salarios no están bajando en España. Gracias.